A veces me preguntan a mi Si tú me quieres, yo no sé qué decir Me acuerdo cuando yo te conocí Qué maravilla, era yo para ti ¿Qué es lo que está pasando con este amor? Aquí me ves sufriendo, ten compasión ¿Qué es lo que está pasando con este amor? Con este amor, aquí me ves sufriendo Ten compasión, 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 compasión La gente ya me dice en a mí Que no me quiere No te hago feliz El tiempo traicionero En ti Dios que me ames Y te olvides de mí ¿Qué es lo que está pasando con este amor? Aquí me ves sufriendo, ten compasión ¿Qué es lo que está pasando con este amor? Con este amor, aquí me ves sufriendo Ten compasión, 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 compasión Ten compasión de mi mujer Sex, a mí Con este amor, aquí me ves sufriendo Como me ves confrisa Un consagrita La gente ya nos entrava A mí me ves Y la gente ya te ha Y en fin La gente ya te dura El amor, aquí me ves Y en fin Y Nosotros Y Y Ay Dios, ay Dios, quítame esta obsesión Que no puedo pensar en perder este amor Señor, Señor, levante mi alma Que me siento tan mal por perder este amor Ay Dios, ay Dios, quítame esta obsesión Que no puedo pensar en perder este amor Señor, Señor, levante mi alma Que me siento tan mal por perder este amor Quédate, quédate conmigo Quédate, que yo te quiero Quédate conmigo, negra Mira que yo te quiero Si tú eres para mí Lo que yo más deseo, mi cielo Quédate, quédate conmigo Quédate, que yo te quiero La gente me dicen a mí Que si yo te quiero Si eres el amor para mí más bello Si eres mi verdadero Quédate, quédate conmigo Quédate, que yo te quiero Que en el tiempo traicionero Que en el tiempo traicionero dirán Pero yo te deseo Un amor como el tuyo Cariño, yo no lo dejo Quédate, quédate conmigo Quédate, que yo te quiero Ay Dios, ay Dios, quítame esta obsesión Que no puedo pensar en perder este amor Señor, Señor, levante mi alma Que me siento tan mal Por perder este amor Por perder este amor verdadero Ay Dios, ay Dios, quítame esta obsesión Que no puedo pensar en perder este amor Señor, 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 levante mi alma Que me siento tan mal Por perder este amor ¡Ya me voy! Otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!